Yo solo les pedí a ellos que me mandaron para el San Juan de Dios porque ya yo sabía que hay médicos, pero los cirujanos también y personas que saben de oncología, de cáncer. Tal vez esto llegue a mano de esos dos doctores, no sé. Tal vez me los eche más de enemigos, pero ya he guardado mucho silencio. Yo creo que no más. Voy a también hacer un envío en TikTok para que la gente que me siga en TikTok lo comparta. Y como me gustaría que ojalá este video llegara a manos del presidente o alguien, o la ministra. Soy un joven que quiere luchar por su vida. Esto fue parte del video de 14 Minutos que publicó Ronnie Pérez en sus redes sociales. Un joven de 34 años que se encuentra internado en el hospital Fernando Escalante Pradilla a causa de un tumor. TV Sur Pérez Celedón conversó este martes 23 de abril con Don Aníbal, que dejó todo en Puerto Jiménez para acompañar a su hijo en este momento complicado. Yo a mi hijo no veo que le tiene mucha asistencia. Ahí nada más pasa el doctor, lo ve, cómo está, y se jala de nuevamente, no acepta palabras. Eso es lo que él puede ver y él va jalando. Ese es el problema que tenemos con él, que él no los quiere atender bien. Y entonces ahora nos dice, y ahora me termina de decirlo hace poco rato, que lo que nosotros pusimos en la denuncia, que ahora corre por las consecuencias de mi hijo, porque ya él no va a ver nada por él. Ya dice que él terminó todo con Ronnie, que lo único que hay que pasarlo es al hospital San Juan de Dios, y no se sabe cuándo. Nosotros necesitamos saber que nos hagan pronto una operación para ver cómo se le quita ese dolor que él vive permanente. Ahí le supura agua, sangre, agua y sangre por ahí, por ese hueco que él tiene. ¿Hace cuánto está hospitalizado aquí? Aquí tiene dos meses y resto tiene de estar hospitalizado aquí entre este hospital. Y aquí estoy yo haciéndole frente a la vida. ¿Cómo han sido esos dos meses como padre? Usted cuénteme, porque ustedes son de Puerto Jiménez, me comenta. Somos de Puerto Jiménez, sí. Y yo ya como padre, ya yo quiero mucho a mi hijo. ¿Cómo ha hecho usted con el tema del trabajo y todo eso? Todo eso yo le dejo al olvido por ver a mi hijo. ¿Qué es lo que le pide usted a los doctores de este hospital? Ya que tenga más preocupación por los pacientes. Entonces, por favor, que les hagan hacer una ayuda más, que no los desprecien tanto. Así como tienen mi hijo despreciado. ¿Usted ha hablado con la dirección del hospital o ha buscado por lo menos alguna autoridad mayor en el centro médico? Yo he ido a policial ahí por todos lados. A ver si acaso tengo un resultado y uno me tiran para acá, otro me tiran para allá y todo lo que hagan es tirar la bolita. Y eso a mí no me gusta lamentar, abuelita. Sí, soy amplio y sincero en esa cosa. ¿Ustedes lo que ocupan es que le hagan ya un procedimiento a su hijo, ya sea en este centro médico o que lo trasladen al San Juan? Para mi preferencia, preferiría que me lo trasladarían al San Juan, porque aquí sinceramente no le quieren hacer nada. Existe ese poco interés en este caso de Ronnie en el centro médico de San Isidro del General, como lo indicó en la grabación. Este medio conversó con el director interino del hospital, el doctor Carlos Arguello, que se refirió a lo dicho por este muchacho y actualizó el proceso que lleva en este momento. Alrededor del 20 de diciembre lo vuelven a recibir, lo vuelven a reingresar en este hospital y nuevamente se vuelve a reintervenir. Ya por segunda ocasión se reinterviene y cuando se hace la segunda cirugía se dan cuenta que el tumor nuevamente creció en un periodo muy corto de tiempo, más de lo que anteriormente estaba cuando fue operado, lo que habla de que se trata de un tumor altamente agresivo. Posteriormente a esa segunda cirugía, desde entonces ha permanecido hospitalizado en nuestro centro, completando diferentes tratamientos propios de su recuperación y enfrentando algunos procesos infecciosos. Ya para principios de este mes, del mes de abril, se logró coordinar con el Departamento de Oncología del Hospital San Juan de Dios, al que él bien hace referencia. No es por casualidad que a él lo llamaron y lo contactaron, sino que los médicos de este centro ya habían hecho un enlace. Ese enlace lleva a un procedimiento. Parte de ese procedimiento se presentó el caso en sesión clínica del Departamento de Oncología de San Juan de Dios. En ese momento, el doctor Zúñiga y sus colaboradores aceptaron el caso y decidieron ver de forma prioritaria al paciente. El paciente fue visto en el San Juan de Dios, de hecho a principios del mes. Como bien lo menciona el paciente por la doctora Hernández. La doctora Hernández le explicó las posibilidades terapéuticas que dentro de lo agresivo de su tumor y del contexto que el paciente tiene, se le puede ofrecer la institución. Le indicó algunos ciclos de quimioterapia y le explicó al paciente, según las notas clínicas, que también podía ser candidato a la radioterapia. De hecho, se inició y ya el paciente fue a dos ciclos de quimioterapia. Se presentó una nueva infección, en este caso por una bacteria un poco más agresiva que las anteriores y en vista de esta nueva infección, se decide suspender los ciclos de quimioterapia. Se inicia de una vez con el tratamiento antibiótico correspondiente para este tipo específico de bacterias, la cual además requiere de un aislamiento especial para evitar que se propague la bacteria a otros pacientes y desde entonces estamos enfrentando o tratando de controlar esa infección. Entonces, digamos, el paciente sí ha sido atendido desde la primera consulta de manera oportuna, se le ha hecho dos cirugías en este centro, sí se hicieron las coordinaciones con Oncología del San Juan de Dios, nosotros fuimos quienes lo enviamos, el San Juan de Dios y coordinamos todo. Ya el paciente inclusive ha ido a dos ciclos de quimioterapia y bueno, tiene pendiente reagendar el resto de su tratamiento, al igual que la valoración por radioterapia, que por razones de que en este momento está aislado, propio de la bacteria que él tiene y de la infección que está enfrentando, no lo hemos podido hacer. Pero ya se inició el proceso de coordinación con el San Juan de Dios para que se pueda reagendar y pueda completar el plan que tenemos planteado para él. Estaremos pendientes a la evolución del caso de Ronnie.